El peruano-belga, Manuel Sass, muy celebrado en su época y había llegado a Lima y en reuniones comunes se había encontrado con Martín Adán y nos habían presentado. Entonces Manuel Sass nos van y acercan y dicen, Martín, te presento al pianista que has escuchado, el pianista estratégico, le da la mano y le dice, Sass, para servirte. Martín Adán lo mira y le dice, otro blanco y le está vacilando, saca la mano como una espada y le dice, SÁCATE, a sus órdenes. Queríamos saber si también está preparando un libro sobre escritores latinoamericanos y cómo abordaría esa temática. Sí, en realidad el proyecto está concebido en tres volúmenes. Uno sobre autores peruanos, que es el que tenemos ya publicado. El otro es sobre escritores hispanos latinoamericanos, en los que se incluyen escritores como Cortázar, Rulfo, García Márquez o Saramago o Reverte. En realidad abarca tanto los escritores de habla hispana como portuguesa, Guimaraes Rosa, también decía Saramago. Y el tercer libro será sobre escritores universales, donde se incluye a los Toyesky, Balsas, Follner, Hemingway. Y en el mismo formato, siempre buscando retratarlos en su dimensión humana. ¿Recuerdas una anécdota de un escritor latinoamericano o a nivel universal? Sí, contaba que García Márquez, Sergio Pitol, Álvaro Mutis, Carlos Monsivay visitaron a Juan Rulfo a su casa. Estaban sentados en una mesa cuando de pronto la doméstica, la señora que atendía a Rulfo, se acerca con un papel para decirle cómo agradecer una carta sobre una encomienda. Y se la entrega a uno de ellos y no sabe cómo iniciar una carta, lo consulta con uno o con otro y ninguno sabe. Entonces la señora que se acerca y le empieza a decir, ponga acá, querido tío. Y empieza a dictarle a los grandes, hombres de las letras universales ya, a dictarle la carta. ¿Tus aspiraciones artísticas, culturales, siguen más al libro? ¿Piensas hacer otro tipo de publicaciones? Sí, estoy en una tarea de completar esta serie de tres libros y volver con la poesía. Y tengo unos relatos allí que los he encontrado y que probablemente tomen cuerpo y los publiquen. Ahora, cuéntanos un secreto, digamos, ¿cuál es tu escritora que me admira? No es fácil adivinarlo. En todo caso tengo dos, Gabo y Vargas. Bueno, en la zona era año nuevo y estaba Pío Casares, Jorge, Seguro Sábado también, amigos, ¿no? Y habían llevado solamente una botella de vino seco, ¿no? Y eran tantos amigos que se repartieron las copas y ocurrió de que, no, el vino no alcanzó para todos, ni menos para Borges, ¿no? Pero había que hacer el gesto, ¿no? Van hacia la copa y Borges e inclinan la botella, ¿no? Y siente que se acerca la botella a su copa, ¿no? Y cuando hacen el brindis, ¿no? Y todos usorben su vino, ¿no? A quien le tocó, Borges, se escucha una voz de Borges, ¿no? Y dicen, este vino realmente es un seco.